La aventura de hoy comienza en el pequeño castillo. El hormiguero. ¡Qué encantador día para un picnic de hadas reales! Nana Ciruela, prepara la cesta de picnic mágica. No puedo, Su Majestad. ¿Por qué no? La cesta de picnic mágica ha desaparecido. ¡Querrás decir que la perdiste! Las cosas no desaparecen. ¿Y dónde está mi silla? ¡Nana! ¡No encuentro mi varita! ¡Listo! Un piano para entregar al rey. ¡Ven! ¿Estás listo? ¡Ya voy, papá! Vamos, Ben. Tenemos que entregar este piano en el pequeño castillo. No quiero llegar tarde. Así es, Ben. Los duendes nunca se retrasan. ¡Y somos duendes! ¡Oh! ¿Dónde está mi cuerno? Ben, debes cuidar tus cosas. Un buen duende nunca pierde sus cosas. ¡Oh! ¿A dónde se fue mi piano? ¿Qué está sucediendo? ¡Oh! ¡Hormigas! Oye, ese es nuestro televisor. ¿Por qué las hormigas están llevando nuestras cosas? ¡No lo sé! ¡Hormigas! ¡Es indignante! ¡Nana Ciruela! ¡Haz algo! Está bien. Sigámoslas. ¿A dónde llevan nuestras cosas las hormigas? Probablemente a la reina hormiga. ¡La reina hormiga! ¿Ella es bonita como mami? ¡Ah! ¿Tiene vestidos adorables y una corona brillante? No. La reina hormiga es de otra clase de reina. ¡Oh! ¡Ahí está mi cuerno! ¡Ahí está mi varita! ¡Oh! ¡Ese es nuestro televisor! Están llevándose todas nuestras cosas. ¡Sí! ¡Y también las nuestras! ¡¿A dónde se las llevan?! ¡Abajo a la reina hormiga! ¡Nana! ¡Te ordeno que hables con esta reina hormiga! ¿Qué podría decirle, Su Majestad? ¡Ah! ¡Dile que deje de llevarse nuestras cosas! Lo haría, Su Majestad. Pero no sé hablar hormiga. Es uno de los idiomas de insectos más difíciles. Junto con el de los cien pies. Lo que necesitamos es que alguien sepa hablar hormiga. ¡Ah! ¡Gastón! ¡Oh! ¡Bien! Las mariquitas saben hablar hormiga. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Entonces Gastón puede ser traductor de hormiga. ¡Ah! ¡Ah! ¡Baja, Nana! ¿Ben y yo también podemos ir? Sí. Pero quédense cerca de Nana Ciruela para que pueda cuidarlos. ¡Hurra! Yo también iré para cuidar a Nana Ciruela. Y yo también iré para cuidar al señor duende. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Estos túneles podrían ser muy profundos. ¡Qué tanto! ¿Van hasta el centro de la tierra? Espero que no. Mis pies ya están bastante cansados. ¡Oh! ¡Por aquí! ¡Oh! Sería muy fácil perderse en estos túneles. ¡Es un laberinto! Espero que recordemos cómo salir. No te preocupes. Yo sé cómo atravesar laberintos. Tomas cada primer giro abajo y... ...cada tercer giro arriba. Eso te saca de cualquier laberinto. ¡Es un callejón sin salida! ¿O es cada segundo giro a la izquierda? ¡Oh! ¿Estamos perdidos, señor duende? Eh... ¿Qué es ese sonido? ¡Oh! ¡Hormigas! Ellas pueden mostrarnos dónde está la reina hormiga. Gastón, Di, llévennos con su líder. ¿Qué dijeron? Dice Gastón que las hormigas nos llevarán. ¡Genial! ¡Hija! ¡Arre, arre! ¡Oh! 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 ¡Mi estómago! ¡Eso es divertido! ¡Oh! ¡Oh! Aquí debe ser donde vive la reina hormiga. ¡Oh! ¡Oh! ¿Esa es la reina? Ah... Sí. Ella es... ...grande. ¿No es así? Hmm... Gastón, ¿puedes traducir para nosotros? ¡Mau! 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 ¡Saludo, Su Majestad! Yo soy Nana Ciruela. Y yo soy Holly. Soy una linda princesa Hada. Soy el señor Duende. Soy la señora Duende. Y yo soy Penduende. ¡Somos Duendes! Oye, tú tienes mi cuerno. Y ahí está mi varita. Ahí está el piano del rey. Y nuestro televisor. Y mi cesta de picnic mágica. Gastón, pregúntale si puede devolvernos nuestras cosas. Eso quiere decir que no. ¿Por qué no nos devolverá nuestras cosas, Nana? Oh, quién sabe. ¿Para qué quiere todas estas cosas? Ella dice que para comérselas, aunque saben horrible. ¿Por qué se los come si saben horrible? Esto no es comida, ¿sabe? La reina hormiga dice que ellas solían recolectar sobras de los picnic de las personas grandes. Pero no han hecho un picnic desde hace mucho tiempo. Así que las hormigas tienen que comer cualquier basura vieja que puedan encontrar. Eso no es basura. Es un fino instrumento musical que estoy entregándole al rey. No es bueno comerse instrumentos musicales. Sí, Ben. Obviamente, ella es muy tonta. Gastón, no traduzcas lo que dije. Cuando dije que era muy tonta, quise decir que era muy lista. Ella no parece muy complacida. Si quiere comida, puedo hacer alguna con mi cesta de picnic mágica. ¿Qué le gustaría comer? Le gustan las cosas dulces. ¿Qué clase de cosas dulces? ¿Gelatina? Oh, sí puede hacer gelatina. Tenga cuidado. No queremos una inundación de gelatina. No se preocupen. Sé lo que estoy haciendo. Por favor, cesta mágica. Gelatina, gelatina, pero no demasiada. ¿Usted quiere más? No hay problema. Tenga cuidado. Oh, señor duende, por favor. Gelatina, gelatina, un poquito más. Nana, todos quieren gelatina. Santo cielo, estaremos aquí todo el día. Tendré que hacer mucha más. No, Nana, si duela. Más, más, más. Oh, inundación de gelatina. La gelatina nos está mostrando la salida. Oh, no. Oh, inundación de gelatina. ¿Puedo escuchar algo? ¿Qué es eso? Inundación de gelatina. ¿Qué están gritando? ¿Anunciación, marea? ¿Qué es anunciación de marea? Inundación de gelatina. Inundación de gelatina. Recupere mi cuerno. Recuperé mi varita. Y las hormigas. Tienen toda la gelatina que puedan comer. El piano quedó un poco golpeado. Me alegro de que ese no sea mi piano. De hecho, su majestad es su piano. Estaba a punto de entregárselo. Está bien, papá. Suena adorable. Si solo toca melodías con notas altas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!